No me sentan a ti Tú te quedas En mi pensamiento No me sentan a ti En mi seguimiento No me sentan a ti Porque yo te quiero Ay, ay, ay Ay, ay Que bebe Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 ¡Gracias! ¡Gracias!